Estan pegados los motores de cualquier pedo Creo que es un Myers o un Ghostface, yo lo hubiéramos escuchado Es un Nemesis Ah, un Nemesis, eh Eh, está con un lameco Puta esta mierda Puta esta mierda No hay que ir a la moto 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 El otro motor le voy a meter patadas Viene para acá, vamos a andar No hay que ir a la moto No hay que ir a la moto Si me tonelé a mi A ver No eres conmigo Vale Free hit No hay que roma No hay que me saque Que buenas todas Demasiado buenas El némesis pendejo no usa tentáculo Es en el totem bomba Voy para el totem Mis motores estaban casi hinchos Creo que vos estas en el mio Si estas en el mio creo Esta con la otra o? Esta con ella o? Terminalo, terminalo No hay pedo No habíamos ni un motorecho, ya tiene dos canchos Ya ha sido homosexual no? Total vos puedes ver a las otras bajas tambien por familia Bueno Tengo lo... Lo lo haremos Bueno, excelente También es bueno Si Yo voy a ir por ella Tengo un... Después de que faltan dos No veo donde cayó Lo haremos Oh shit, lo bueno que tengo familia Lo haremos Lo haremos Lo que hay Lo haremos Lo haremos Lo haremos Lo haremos Lo haremos Lo haremos Que ¡No! Jodas, altos motores, bueno, no se hicieron ustedes. ¡Tírala, pales! ¡Tírala, tírala! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Totamos la MEC! ¡Totamos la NIA! ¡Qué fija, pales! Si termina este motor, ganamos. El motor que vos estabas. ¡Valos! ¡Cía, me metí caído! ¡Muy bien! ¡Bueno, amiguito! Me le voy a meter el poco ahí con la gran cosa. Yo le tengo que sacar. ¡Muy bien! ¿Tú fue con vos? Si. Hay que sacar la dos, sacar la dos, sacar la dos, sacar la dos, sacar la dos. ¡Un uno, dos, sacar la dos, te voy! ¡Muy, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me dejó. ¿Te recorbo a tunelar? ¿Pero que sí? Sí, está tunelando. Ah, porque la NIA le tiró la pala al fuego. Bueno, voy a reparar entonces, puede curarse. ¡Está tunelando! ¡Está tunelando! ¡Está tunelando! ¡Está tunelando! ¡Está con un mec, voy a ir a curar a la NIA! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo lo saqué con tiempo. Y aún así la jodieron. Está volviendo, es el culero. No sé si está volviendo, está volviendo. Estaba en una pala en la magia, va. ¡Hijo de puta, tunelero, loco! Pues ve el motor, más, eh. El otro motor está en la granja, va. Dale. La meg va para ahí. Viene por mí el marica ese. ¿Sabes cuál es la pipa esa, no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se me muestra mierda? ¡Fuck! 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 Uy voy a caer Mierda Uff Uy va el gen de la nea El gen de la nea creo que habrá estado bien Esta con nea creo Si esta con nea, esta con nea Vienen los dos para acá, no esta el gen del granero Ya me vienen a sacar la nea Nea esta ahi, tened cuidado El gen de la nea El de la granja No me hay que No me hay que Aquí estamos Si si Esto es oscuro Dale aquí pues en el totem Soh Soh Ahí esta la mex Viene conmigo Es de la granja Si muero Lo voy a llevar al otro lado del mapa, loco. Los amas están pendejos de perseguirme al otro lado del mapa. ¿Terminan un motor, vos? No sé, aquí no está la niña, ¿no? Ay, no, mamá. Mira dónde voy a morir para que me digan, no sé, ¿no? No, aquí están en el motor de Jack. Me voy a colgar ahí cerca, trae cuidado. Uy, si me puede hacer un bodyblock, me sapo. No. Puta, mamá. Quedate ahí vos. Es más, va el motor de Jack. Sí, está en el de Jack, quédate ahí, quédate ahí. Pago el totem. Está buscando a la niña todavía. La dejó. Se fue. Las dos volvieron al motor. La prendejos ese maje. Si caes, caes ahí maje. Caes en la esquina maje, porque no hay gancho. No hay nada ahí, no. La esquina, la esquina, la esquina. Buena, 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 buena. Puta. No hay nada. 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 A menos no es sótano. No hay nada. Buena, a los pies de carrera le tenemos a estas maje. Otra vez. Si. No hay nada. Lo que le quedé. No hay nada. No hay nada. Casi pegadas, loco, que pedo. Si es un primi ya esta maje, la que amas esta abriendo la puerta y la maje va por vos. Alta adrenalina. Saca un eco. Oh, tiene el mero bofman la maje. No, 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 no. Sale, sale la mecha, sale la mecha, sale la mecha. Salió la mecha, salió la mecha. No, era pida esa mecha. Vaya. Qué pijo humillada la dios míos. A ella lo hubiera perseguido, si a ella lo hubiera perseguido yo salía. La maje, la maje le aguantó cuatro vergas o no. Madre. 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 Es que tenia barbacoa el hijo puto Si tenia lo mejor para el final por algo es que no reaccionaste al chungo Madre Si pero creo que dijiste zafadas no sé si caías en la esquina Porque el maje tenia que atravesar todo el edificio principal para Si maje pero no sabia que tenias aprender Al menos solo uno murio Si Pero por pendejo porque Desde el momento que el maje vio No 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 No